Hola amigos, hoy quería hablarles de plantas fósiles. Las plantas como las conocemos hoy son el producto de millones de años de evolución y han estado sujetas a distintos cambios que sucedieron a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Los registros más antiguos de algas afines a las plantas verdes tienen una antigüedad de 850 millones de años. Esto ocurrió en el pterozoico medio y superior. Sin embargo, fue durante el periodo silúrico, hace 425 millones de años, cuando las plantas conquistan la Tierra firme y con esto se produce una revolución en las formas de vida. Desde entonces y hasta la actualidad, muchos grupos de plantas han existido, se han desarrollado y se han extinto en el planeta. Pero antes de continuar, ¿cómo sabemos todo esto? La respuesta es simple, toda esta información proviene a través de los fósiles. Entonces abordaremos otra pregunta, ¿qué son los fósiles? Son cualquier organismo o restos de los mismos que se preserva en la corteza terrestre o también el producto de esta actividad. Dicho en otras palabras, los fósiles son cualquier evidencia de la vida prehistórica. Los fósiles más popularmente conocidos son los que pertenecen a los dinosaurios y a los megamamíferos. Contrariamente a lo que se podría pensar, los fósiles vegetales se encuentran en forma muy abundante, siendo la paleobotánica la disciplina que se encarga de estudiarlos y también de reconstruir la historia y evolución del reino vegetal. La abundancia de los fósiles vegetales se debe a una cualidad que tienen todas las plantas en sus células, la pared celular. A diferencia de los animales, las células de las plantas están cubiertas por una pared celular que funciona a modo de un esqueleto externo, dándole cierto grado de rigidez. La pared celular está compuesta fundamentalmente de celulosa y esta sustancia tiene una característica, es que no se degrada fácilmente en el medio ambiente, lo cual representa un excelente requisito para la fosilización. Generalmente los fósiles vegetales no se preservan enteros, lo cual representa una complicación. Lo habitual es encontrar partes aisladas como hojas o tallos o granos de polen. Además, cada parte se puede fosilizar de manera diferente y esto genera distintos tipos de fósiles. Por ejemplo, en un árbol con sus distintos órganos, la raíz, el tallo, hojas, flores, frutos, semillas, esporas o granos de polen, comúnmente se separan al momento de morir o antes. Algunas partes como las raíces y los tallos o las hojas con ramas se pueden encontrar unidas, lo que se conoce como una conexión orgánica. Solamente en estos casos, o cuando se encuentran los órganos aislados pero en una misma región, es posible llegar a una probable reconstrucción de cómo habría sido la planta completa en vida. De lo contrario, los estudios se realizan a partir de órganos aislados. Algunas de las formas en que se encuentran las plantas pueden ser las siguientes. Las permineralizaciones son uno de los tipos más sorprendentes y llamativos. Los órganos se conservan en su forma y estructura, además de las características de sus tejidos y hasta detalles de las células en algunos casos. Se forman por el relleno de los espacios vacíos de las células con fluidos ricos en sílice. Los órganos más frecuentemente preservados son tallos, troncos y raíces, por ejemplo los bosques petrificados. También se pueden encontrar frutos, semillas y menos comúnmente hojas. Otra forma son las impresiones, uno de los tipos más comunes, dejada por las hojas u otros órganos cuando caen sobre una superficie blanda, por ejemplo el margen de un lago o río. Luego son cubiertas por otras capas de sedimento. Con el paso del tiempo estas hojas se desintegran por completo, pero si nada perturba el lugar, el sedimento se endurece y preserva la marca dejada por la hoja. Sin embargo, en algunos casos el tejido vegetal no se desintegra por completo y esto deja una película orgánica. Por último, las momificaciones. Son comunes, pero no tan conocidas por el público. En este tipo de fósil se preserva tanto la composición como la estructura del organismo. Un ejemplo popular es el de los insectos en ámbar o los mamuts congelados de Siberia, pero referente a los vegetales son los granos de polen y esporas los que se preservan como momificaciones. Estos son microscópicos, pero muy abundantes, dando una valiosa y variada información. Los granos de polen se preservan porque están recubiertos de esporopolenina, que es una de las sustancias más resistentes de la naturaleza, con una composición química muy variada. De esta manera, en base a los restos polínicos encontrados en las rocas, podemos tener una idea de la composición de la flora fósil. Los fósiles nos muestran que las primeras plantas terrestres difieren mucho de sus parientes actuales y surgieron en la era paleozoica. Los restos fósiles más antiguos provienen de yacimientos en Escocia que corresponden al periodo silúrico, hace unos 425 millones de años. Estas plantas eran pequeñas y muy sencillas. No tenían hojas ni raíces. Se reproducían por esporas. Hay varios géneros, pero dos de ellos son los más conocidos, Cucsonia y Rinia. A lo largo del silúrico y comienzos del devónico, este grupo de plantas y otras formas similares dominaron la tierra. No eran más que pequeños ejes bifurcados de pocos centímetros de alto y desprovistos de hojas. Pero a lo largo del devónico, entre 416 y 350 millones de años, éstas comienzan a ser más complejas y abundantes. El incremento de la vegetación permitió la colonización por parte de los animales, insectos y vertebrados. En este periodo ya existían los antepasados de los helechos modernos, de las colas de caballo, de los licopodios, herbáceos y arborios, y también de las primeras plantas con semillas. Entre los fósiles que marcan un hito en el devónico están los que provienen del yacimiento de Gilboa en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Los fósiles encontrados ahí eran plantas de unos 8 metros de altura, del género Batiesia. Estas plantas tenían un aspecto similar a una palmera. Por su abundancia y concentración, son consideradas como las primeras plantas formadoras de bosques en el planeta. Sin embargo, no tienen relación con los árboles modernos, sino que estaban emparentadas con los helechos. En el devónico también aparecen los primeros árboles, con una fisonomía semejante a los actuales. Sus primeros representantes se llaman Archaeopteris, que no confundamos con el ave antigua, Archaeopteris. Estos árboles fueron de gran importancia porque también con ellos hacen su aparición las primeras raíces verdaderas, las cuales sirvieron no solamente para anclar a las plantas al suelo, sino también para crear suelo a partir del sustrato, que hasta ese entonces era de roca. La presencia y el desarrollo de los bosques incrementó el número de ambientes en el planeta y se desarrollan nuevas formas de vida, con nuevas adaptaciones más acordes a estos hábitats. En el carbonífero se produce un nuevo pulso de diversificación en los ecosistemas terrestres en el cinturón tropical cálido y húmedo. Se desarrollan grandes bosques sobre suelos de pantano, con árboles que llegaban a más de 35 metros. El desarrollo de estos bosques y su posterior acumulación son los responsables de los grandes yacimientos de carbón mineral que se encuentran en el hemisferio norte. En el carbonífero aparecen los primeros representantes de gran parte de los grupos de plantas que llegan hasta hoy, como helechos modernos y coníferas modernas. Tiempo después se produce un aumento en la diversidad de la flora, especialmente en el trópico, con dominancia de plantas con semilla sobre las licofitas y equicetales. Un grupo de plantas que es característico y dominante de las floras del pérmico del hemisferio austral son los glosopteris y los gangamopteris. Fueron árboles que se caracterizaban por ser caducifolios. Esto significa que es muy común encontrar niveles con abundantes restos de hojas de glosopteris. El pérmico es el último periodo de la era paleozoica y su paso al mesozoico está delimitado por un gran evento de extinción masivo de plantas y animales, el mayor en toda la historia de la tierra. Si la era mesozoica llamada la era de los dinosaurios para los paleobotánicos es la era de las zicas, esto significa que las zicadales y plantas afines fueron muy abundantes. También fueron dominantes otros grupos de plantas como coníferas, benetitales y péridospermas. El mesozoico está dividido en tres periodos. Durante el primero, el Triásico, se conforma el supercontinente de Pangea y se produce un recambio florístico global con el desarrollo de linajes más modernos. En Honguana, la parte austral de Pangea, esto es evidente, pasando de la flora de glosopteris a la flora de dicroidium. El clima seco y estacional o monzónico está asociado con el desarrollo de características adaptadas a estas condiciones, hojas pequeñas y en forma de escama como las coníferas o con cutículas gruesas como enteridospermas, cicadales y benetitales. Un ejemplo de esto son los bosques que existen en la provincia de Santa Cruz, en la Argentina, donde hay leños, ramas, hojas y conos afines a araucarias y a otras coníferas. Hace unos 130 millones de años aparece un nuevo grupo de plantas, las angiospermas, las plantas con flores. Sus primeros registros son granos de polen en yacimientos de Italia, Marruecos, Palestina e Inglaterra. A partir de ahí veremos surgir considerablemente a los fósiles de angiospermas, inclusive con grandes flores. Con la extinción causada por el meteorito que cayó en México, se extinguen también linajes de plantas que fueron muy prósperas a lo largo del mesozoico y de otras sobreviven solamente algunos representantes, como ocurre con los helechos, las coníferas, los gincos y las icas. En los últimos dos millones de años se produjeron grandes glaciaciones que modificaron en gran medida los ambientes del planeta y contribuyeron a la formación de grandes casquetes polares. Esto repercutió en la circulación del agua y del aire, el descenso del nivel del mar y una disminución de las lluvias condujo al avance de zonas áridas y desiertos. Estos cambios propiciaron el desarrollo y expansión de nuevas comunidades, como praderas y pastizales, conformando los distintos biomas del presente. Bueno amigos, espero que les gusten las plantas y si les gustó este vídeo los espero de nuevo otro día, se me cuidan un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!